La historia de Puentejerín 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 ¡A la Mochuela Soli! ¡Solar Tarteso! Sus hombres escribieron una saga de heroísmo frente a Roma que a imagen y semejanza de los bravos que murieron en la hoguera de Numancia prefirieron arder libre que vivir de estirpe esclava ¡Sí! Vestigio de su grandeza y de su historia pasada Serialmente semilla, hay memoria sepultada bajo los surcos de miezce que los arados levantan ¡Bien! Moneda y mármol de ayer, desenterrándose hoy ¡Habla! 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 ¡Decírselo a todos! ¡Habla! 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 ¡Ya! en los siglos medievales Anzur, Alta y Almenada levantó su fortaleza, frontera, señal y guarda de una Andalucía partida por la raza y la raya abiertas nuestras campiñas a las tropas castellanas Estas dulces geografías un rey Alfonso regala desde Peñarrubia hasta el río a Gonzalo Yañez Águila ya en el arcor de Polé Los realengos de la nava Isla antigua del obispo Amzur y sus mil yugadas ¡Sí! ¡Bien! A un puente genil es campo Solo esperanza suplanta Fundo cereal de gleba al pie de altivas murallas Viejos padres labradores tributan pechos y alfardas A señores de conquistas A señores de conquistas Dueños de alfó Llanto a llanto Labra a labra Inventa los naturales domadores de la gracia Y una cuaresmal dramática Pone en pacífica guerra cuarteles iluminarias Procesiones rituales en el equinoccio en anda De un semanario profano Que se hace Semana Santa Mitad reverente culto Mitad ritual de magia Tan 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 Este pueblo, esta ternura que Puente Genil se llama, padeció por andaluz. Ya sequía, ya riada, ya epidemia, ya penuria, arbitrio y casicada. Pero cada amanecer renació a su luz intacta el tesón de los contanos. ¡Bien! Y una heredable y sabia... Disposición al trabajo, a la paciencia y a la eficacia. ¡Sí! ¡Bien! 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 El frío no vamos a pasar, eh. ¡Bien! 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 Lenguas faltan en los libros para pregonar la fama de su hombre, de su industria, su comercio y su pujanza. Para hablar de sus aceites, de sus vinos o cerámicas, de su jalea de membrillo, candieles o bizcochadas, puestas una detrás de otra, puestas todas, no hay palabras. Que se acerquen a su mérito, a su gloria y a su gracia. Soldados, los de su cupo, sabios, sus hombres de fama, poetas, los que aprendieron allí el tañir de la flauta. Labradores de esta tierra están esperando el agua, que venas de canalillos, trasvasen genín y cabra. Y ahora que este romance termina, los autores de esta plana suplican al auditorio, perdonen su mucha falta. Muy bien. ¡Bien! ¡Qué buen día nos ha hecho, ¿eh? Si queráis nos repetimos.